Bienvenidos, amigos. Amigos, a un nuevo episodio. Nuevo episodio, amigos, más frescos que nunca, mi Cris. Más frescos que nunca, Max. Aparte, no solo es el nuevo episodio, más bien es el nuevo episodio de la nueva temporada. De la nueva temporada, amigo. Fondo Negro. Fondo Negro. Fondo Negro. La verdad es que, mira, hemos traído ya. Bastantes cosas nuevas, ¿no? Sí, no, ya un buen, un buen camino recorrido, la gente, eh, digo, afortunadamente sigue con nosotros, sigue, eh, pues ahora sí que visualizándonos, escuchándonos, y pues, ¿qué más queda que decirles? Gracias. Gracias a todos los fonditos que han hecho realidad esto. Efectivamente, y bueno, creo que podemos empezar diciendo que ya los extrañábamos. Ya los extrañábamos, mi Cris, ya teníamos bastante tiempo sin. Sin subir algo nuevo. Pero todo tenía un porqué, mi Cris, y esto es porque concluía la tercera temporada. Sí, de hecho, no solo concluyó, sino que, bueno, nosotros empezamos ya a a visualizar la cuarta temporada como algo completamente nuevo, algo que que está, pues ahora sí que bien programada, está bien a bien hecha, ¿no? Como que. Algo así bien hecho. ¿No? Como cuando vas a a ese puesto de comida, y dices, mmm, esto está bien hecho, ¿no? O sea, bien hecho. Sí, que ves, que ves el platito, y sabes que ya desde que lo ves, vas a ver bien. Sí, desde que lo ves, dices, mmm, va a estar bueno. Todavía no lo pruebo, pero sé que ya va a estar bueno. Efectivamente. Algo así es esta temporada, ¿no, mi Cris? Y digo, para todos los que ya nos seguían desde hace tiempo, podrán ver que hemos cambiado algunas cosas, en las cuales nosotros creemos que va a ser mucho más dinámico, y pues, que se sigan quedando, porque siguen nuevas cosas, siguen cosas más chidas, eh. Cosas más fresquís. Ahora que, que no los vamos a spoilear, pero pues ya tenemos ahí varios invitados también. Ya hay varios. Para la cuarta temporada. De hecho, cuando vean este episodio, ya van a estar grabadas esas entrevistas, mi Cris. Sí, de hecho, ya, ya tendremos ahí un par de, de entrevistas ya programadas, y todo, este, y bueno, esperamos que, pues, se sigan quedando, que lo sigan compartiendo, y ahora sí, que como, como todos dicen, ¿no? Y creo que siempre funciona. Si les gusta el video, denle un like, un pulgacito arriba, un corazoncito. Que sí, nos sirve mucho que la gente que esté viendo, escuchando esto, pues, den su respectivo like, su comentario, nos ayuda muchísimo, y que nos sigan en las redes sociales, amigo. Efectivamente, pero bueno, a lo que nos truje, chencha. A lo que nos truje, chencha, ¿de qué va a ser este episodio? Este episodio, queridísimo. Este, este episodio, precisamente, Max, va a ser de soltar lo viejo pa' que venga lo nuevo. Soltar lo viejo pa' que venga lo nuevo. Era, era como. Ok, a ver, a ver. Era como estos, este, dichos y refranes de los, de los papás, ¿no? Y de los viejitos y todo. Creo que era mucho como de mamás. Sí. Eso, eso, déjalo, porque si tú lo dejas, algo mejor va a venir. Sí, o también era el clásico de, vamos a tirar toda tu ropa vieja, y van, para que venga lo nuevo. ¿Para qué la quieres si ni la usas? Sí, literal. O ya está muy rota, o ya está muy. Sí. Pero normalmente, esto pasaba cuando tú estabas, pues, ahora sí que a merced de tus papás, desde los doce a los quince años, ¿no? Ok. Que todavía era como que no tenías tanta decisión por ropa, porque, bueno, yo recuerdo mucho que, eh, a mí me gustaba mucho usar ciertas playeras. Ajá. Pero todo el tiempo, porque me gustaban mucho. Ok. Pero con el uso, pues, obviamente se van desgastando, y yo no las tiraba ni nada, hasta que se rompiera literal. Hasta que de plano. Pero feo, o sea, de que sí, cuello y cosas así. O, ¿sabes qué? Yo lo que luego hacía era convertirlas en pijama. Ah, también. Ya ves que. Ah, también. Te platicaba en un episodio que después de que la usas tanto, la empiezas a convertir como en ropa de deporte, y luego pijama o algo así, ¿no? O cualquiera de las dos. Dependiendo de qué tan jodida esté tu ropa. O hay unas, o hay que, hay unas que, que no, sí, de plano no son para deporte, ¿no? Hay unas que dices, no, esta no. Pero para pijama son perfectamente ideales. Efectivamente, y bueno, empezando con, con esto de tirar lo viejo y que venga lo nuevo, bueno, pues, nosotros, eh, literalmente hicimos eso. Literalmente estamos dejando atrás lo viejo, lo, lo que nosotros creemos que ya, a lo mejor ya está por costumbre, o, o que dijeras, oye, no, pues, como que, sí, los temas son interesantes, como que todo está bien, pero. Algo falta. Como que algo faltaba, ¿no? Yo creo que sí. Y digo, ahorita este cambio, pues, ahora sí que es el primer, el primer. El primer. El primero de muchos. El primer episodio de muchos, porque estábamos haciendo una recapitulación hace, pues, hace ya un tiempo del aniversario, ¿te acuerdas? Efectivamente. Que dijimos, oye, ese fue, ese fue hace un año que grabamos, que empezamos a grabar esto, güey. Y si te das cuenta de hace un año ahorita, bueno, hace más de un año ya, güey, sí ha cambiado muchísimo. La verdad es que sí, y creo que también ha cambiado porque nosotros hemos estado como en sintonía, ¿no? Sí. O sea, como que también el hecho de que nosotros hayamos empezado con un, pues, chinga su madre, ¿no? Ya vamos a grabar. Chinga su madre, ponte ahí, güey. Y a ver qué sale. Ajá, literal. Porque así fue. Suena, suena al bur, pero no es al bur, güey. No, pero literalmente sí fue así, ¿no? Y, y todos así como hasta teníamos cara de paniqueados de, ¿y ahora qué digo, no? De hecho, me parece que el episodio piloto todavía hasta decimos y nos presentamos o qué pedo. O, 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 cómo le, o sea, hasta, hasta en el pleno video lo decíamos. Se fue así como de qué pedo, güey, ¿no? Ajá, sí, y bueno, esto también lo dejamos este también para que lo vean y digo, no se van a divertir tanto como ahorita, pero. Bueno, quién sabe. Pero pueden ver, o sea, si son, si son de la gente curiosa que quiere ver cómo escalamos, cómo empezamos. Ahí están los episodios, güey. Ahí están todos los episodios desde el primero y pueden ir viendo realmente un cambio. La evolución, güey. Una digievolución, güey. Sí, ¿no? Bien cabrón. Bien cabrón. O sea, tú puedes ver el primero y luego ves uno de estos y dices, no, otro. Güey, es como cuando a lo mejor te peinabas antes, ¿no? Que ves tus fotos de cómo te peinabas hace, no sé, 10 años, 15 y que dices, no mames, güey, así me peinaba, ¿no? O así me vestía, güey. No, o creo que. Y que después dices, verga, ¿por qué nunca? ¿Por qué nadie me dijo nada? Y todo, sí, sí te decíamos, ¿no? Tus papás, sí te dije. A mí me pasaba más de que nosotros creo que teníamos como esta parte de peinarnos de cierta manera. A lo mejor y cuando éramos más jóvenes, pues era más como por rebeldía, ¿no? O de que así te peinaban tus papás y nunca se te ocurrió que podías peinarte de otra manera, ¿no? Exactamente, pero a mí lo que yo diría en esos casos de que tú vieras cómo te peinabas antes y después, no mames, yo lo veo con mis papás, no mames, fichas peinados raros. Ah, de antes. Que tenían antes, pero raros, 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 y eso era la moda en ese entonces, ¿no? Güey, o sea, de repente te decían, oye, ya córtate esas greñas, pero tú veías tus peinados de antes y eran tres veces la greña que traes, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, explícame. Sí. Pero sí, es que la moda de, pues, que de los ochentas, digamos, sí era de pelos, pelos locos. En los pelos locos. De los locos, güey. De hecho, no sé, yo, yo siempre me he puesto a pensar en esto de, o sea, ¿quién, quién, quién es el que dice, ah, huevo, esta es la moda? ¿Quién es? Ah, ¿quién? O sea, alguien que diga así de, no sé, el día de hoy se me antoja. Que va a ser así la moda. Que van a ser las camisas cuadradas, los pantalones khaki y las y los zapatos así de cenicienta, cabrón. Bueno, yo, yo me imagino que ahorita es como los influencers o así, güey, la gente muy, que les siguen muchísimo. Si un día empiezan a usar como ropa de cierta manera, pues, empieza a ser como un. Como viral. Como viral y como un trending, ¿no? Pero antes a lo mejor era, creo que antes era como más creativo, ¿no, güey? Porque no había como muchas maneras de, de verlo. O sea, ahorita te metes y rápido ves cómo se viste tal artista o qué hace, ¿no? Pero ahorita, pero antes, güey, ¿cómo, cómo sabías cómo se vestía tal artista hasta que lo sacaban por alguna u otra razón en la tele? Tal vez ahí, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver que antes había como diseñadores, ¿no? De moda. Pero siento que antes estaban, eran más creativos, güey. Ajá, sí, claro, pero lo que voy es que antes de que existieran los influencers y que existiera esta gente a la que hay que seguir o que, ah, no, porque Justin Bieber usó un arete en la nariz, entonces, puta, es como un boom y todos tienen que usar el pinche arete en la nariz. Cuando a lo mejor ese güey dijo así, chingue su madre, me quiero poner un pinche arete y ya, ¿no? Sí. Pero no lo hace, lo hace trending la gente, no como tal el influencer. Sí, a lo mejor el, el influencer nada más se viste, pero yo creo que también al vestirse debe de saber o pensar, me imagino, güey, un chingo de gente me va a imitar, ¿no? Es que no sé, porque como tal. O depende de qué tanto seas, ¿no? A lo mejor, qué tanto influyas. Porque güey, es que de plano, o sea, hay artistas que hacen algo y sus, su comunidad de fans que sea, que es enorme, lo sigue, güey, y lo replica. Sí, pero, o sea, como tal, creo que, ¿cómo decirlo? O sea, la moda como tal, no creo que sea tanto como de un influencer. Más bien, se crea la moda del influencer, pero no se, no, no, a lo que voy es que no se vuelve moda mundial. Por ejemplo, apenas. Bueno, pero depende de quién podía ser, ¿no? Ah, sí, no, independientemente, apenas vi un, un, como un, este, un documental o una madre así fue, como un artículo, en el que decía que, que se iba a volver a, bueno, que se regresaba a la moda de los noventas o los ochentas, este, de, bueno, no sé, no me acuerdo si son de los ochentas o de los setentas, de la época de los gangsters, que eran como las gabardinas gigantes. Como de, sí, como de los cincuenta. Como la serie de Peaky Blinders, algo así. Uy, sí, es más. No sé si, no sé si son de los cincuentas, creo, ¿no? Pues es como cuarenta, cincuenta. Como cuarenta, cincuenta y vi que eso ya iba a empezar a ser de moda, pero nunca dicen por qué. O sea, no dicen de que alguien diga así de hoy es tendencia y es porque, no sé, el, el ochenta por ciento del universo está usando ahorita eso, ¿no? Pues yo creo que depende mucho de, de varios factores, o sea, de los medios, de los ahora influencers, y como ahorita todo lo retro vuelve, pues ya es como, pero siento que es como de todas las épocas, o sea, tanto de los cuarentas como de los ochentas, como de los sesentas, como de los dos mil, de repente, o sea, creo que es por, como por meses, güey. O sea, de repente el mes de los noventas y que pantalones acampanados, ¿no? O peinados un poco más de antes y, y ahora de repente ves eso de regresa a la moda de los cuarentas. Es como que todas las modas regresan, pero en ciertos niveles o en ciertos momentos o temporalidades. Aunque también ahí entra lo que, lo que se dice de que ya no hay nada nuevo, solo se transforma. Sí, yo creo que no hay nada nuevo, güey. O sea, todo lo. O sea, yo creo que en algún momento sí hubo algo nuevo, en algún momento. Que, que dijeron así, no sé, los diseñadores así famosísimos, este, como la, la serie, no, la película de la casa de Gucci. Ah, está padre. Está padre, pero es justo eso, o sea, ese güey era renombrado o su marca era renombrada y él era diseñador y la chingada y. Ajá. Y dices, bueno, a lo mejor en ese entonces no existía lo que él, él imaginó en su cabeza y el que él dijo, pues voy a sacar esto, pero ahorita sí ya es como de, ah, cabrón, o sea, como que. Eso ya lo había visto. Ajá, eso ya lo había visto, pero ahora en vez de ser rosa, ahora es azul o no sé, tiene dos rayas más. Sí, más bien. Y ya con eso. Más bien creo que ahorita es más difícil, güey, ¿no? De hacerlo. O sea, ahorita como ya hay tantas cosas, sí es muy fácil de ver de dónde lo, te inspiraste o de dónde lo agarraste, ¿no? Y creo que también ahorita es muchísimo más difícil poder marcar una tendencia de moda, no como tal de influencers ni todo, sino igual cuando hay como pasarelas y todo lo que es este, o sea, como las modelos y todo, ves que luego salen como con trajes. Medio raros. Que si te quedas así súper raros, güey. Sí, güey. Pero rarísimos, cabrón. Sí, hay unas que luego ves y dices, no mames, eso no creo que nadie se lo ponga nunca. Exactamente, yo me acuerdo que apenas vi en este, en la tele, creo, en un video de YouTube o algo así, que estaban haciendo como pasarela y sacaron un pinche traje como, como con conos, o sea, bueno, como, no sé, como, como trapezoides, así unidos. Ajá. Y la persona iba caminando, pero sí, o sea, bien raro, güey, o sea, yo dije, cabrón, eso qué chingados, güey, o sea, en qué, o sea, yo en la vida creo y espero. Que alguien se va a vestir así. Y espero no ver a alguien que se vista con esa madre, güey, porque sí es como de verga. Según yo, luego lo hacen como para ver, este, no tanto porque vaya a ser de moda, sino es como un poco de extravagancia, a ver quién hace como diseños extravagantes, más que sea vaya a ser de moda, ¿sabes? Como a ver qué tan loco se te ocurre a ti el diseño. Ajá. Que nadie más o que nunca haya alguien se haya vestido así, ¿sabes? Sí. Y entonces ya es como de, tú dices, me voy a un vestido de tazas, güey, no sé. O sea, no es que se vaya a ser de moda, simplemente que a ti se te ocurrió y que te inspiraste a lo mejor de ciertas cosas, güey, pero creo que también puede ir por ahí. Estaría bueno invitar a alguien de diseño. Sí, estaría bueno invitar a alguien de diseño de modas. Oye, también estaría, está bueno decirle a la gente que si conoce a personas de cierto rubro, que crean que sería interesante que venga, pues que nos diga, nos escriba, ¿no? Sí, o que nos manden su perfil o que nos escriban su perfil de Instagram o Facebook. O sea, obviamente un contacto que pudiéramos localizar a esta persona. Sí, sí, sí. Si no nos van a poner Justin Bieber porque no mames. No, claro, es amigazo, pero ahorita está en gira, güey. Sí, anda. Me dijo, güey. Sí, de hecho, me dijo, sí. Me dijo, what's up, bro. What's up, what's up, nigga. Ah, qué, qué pedo, ¿cómo estás, güey? Así. Ah, muy bien, ¿y tú? Así, porque habla muy poco español. Ah, ya. Entonces, digo. Sí, claro. Yo, o sea, yo le digo Justine, entonces imagínate, ¿no? Yo le digo Justino. Justino. Oye, güey, había. Justino, Justino Castor, le digo. ¿Te acuerdas que había un güey que le llamaron Justino no sé qué? Que se peinaba como Justin Bieber y que cantaba las de Justin Bieber. Ah, sí, 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 culerísimo. Como de un rancho, no sé qué. Ajá, sí. Que le llamaban Justino. El Justino Castor. No, es que sí, se la vuelan, pero, o sea, lo que voy es que algo, algo alcanzable. Algo alcanzable, sí. Que ahí nos escriban, ¿no? Sí, que nos dejen ahí algún comentario o algo. O sea, la verdad es que, miren, nosotros estamos buscando, este, literalmente perfiles que, que. Talento. Que sabemos. Que a lo mejor ustedes. Que pueden aportar, güey. Que ustedes podrían decir, güey, me interesaría saber de ese tema, ¿sabes? Ándale. Y tratamos de, de, precisamente elegir esos perfiles para que. Para invitarlos. Invitarlos y digo, pues, si quieren jalar, pues, chingón. Chingón. Son bienvenidos en esta casa. Y si no, pues, ni, ni modo, ya habrá algún momento en el que, en el que nos puedan acompañar. Pero, este, pero sí, ¿no? Ese es como el punto principal. Esa es la premisa. Oye, mi Cris, a ver, una cosa. A ti te ha pasado esto de dejar algo viejo para que lo nuevo, o sea, dejar algo viejo para que llegue lo nuevo, pero te ha pasado así que digas, no mames, o sea, gracias a que dejé eso, tengo, o sea, llegó esto. ¿Te ha pasado, güey? Creo que eso nos pasa mucho cuando dejamos a la sex. Bueno, sí puede ser un ejemplo, güey, ¿no? O sea, güey, es que neta buena onda, o sea, creo que, por ejemplo, yo personalmente. En el amor, digamos. Ajá, por ejemplo, en el amor, yo personalmente, o sea, sí he tenido experiencias no tan gratas y también gratas, o sea, yo no voy a decir que todo ha estado mal, porque hay cosas que sí estuvieron chidas y aprendí y demás, pero, eh, yo estoy hablando de, de esa clásica relación tóxica que no te deja salir de ahí, güey. O sea, que tienes ahí años, o puedes inclusive tener, bueno, meses, años, este. Sí. Sexenios, no sé, güey. Y que digas, güey, no mames, o sea, todo el tiempo la gente, güey, ese güey no te conviene, güey, esa morra no te conviene, o. Que después cuando llega una nueva pareja, dices, no mames, ¿cómo? Pues no es tanto como que llegue la nueva pareja. No es tanto que llegue la nueva pareja, más bien que por haceres el destino, porque agarraste tus huevos y dijiste, hasta aquí. Hasta aquí. Y lo cortas, y sí, lloras, y te pones mal, y dices, no mames, la depresión, y la chigada, pero cuando justamente sales de ese limbo de sentirte mal, y encuentras a una persona que dices, no mames, güey, la neta, qué pedo con esta morra o este güey, dices, no mames, o sea, sí tenía razón, ¿no? Sí. Y ese, ese para mí siento que también es un, es un cambio de lo, a lo nuevo, o sea, algo, algo completamente desconocido, que es una persona completamente desconocida, o a lo mejor y que era tu amiga, o que, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que voy es que esa etapa de, de lo que a lo mejor ya hacías con tu ex, en, no sé, todos los viernes veíamos películas, ¿no? Ajá. Y ahora con la nueva ya no lo haces, haces otra cosa. Sí me explicó, o sea, como que no, no trastornas todo lo que hacías antes con lo que haces ahora. Sí, bueno. Y eso también es un cambio. También te da nuevas maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor, como dices, si era viernes de ver puras pelis, te das cuenta que puede ser otro tipo de viernes, ¿no? Ajá. O que puedes, los viernes no necesariamente deben de ser así o, o de experimentarse así. Exacto. Depende de muchas cosas. Sí, por ejemplo, también creo que, eh, que, que salga lo viejo y que llegue lo nuevo. Ajá. ¿Alguna vez está pasado a ti eso? Eh. En cuestión laboral, por ejemplo. En cuestión laboral, sí, güey. Sí, sí, sí me ha pasado. Me ha pasado, es algo muy similar, creo que como con el amor, güey. O con más bien, no con el amor, con parejas. Porque justamente existe esta dependencia. Yo, yo lo he vivido en el trabajo, güey, que, que dices, no mames, no voy a buscar otro trabajo porque aquí ya sé que me van a pagar tal día, ¿no? Tal vez no me gusta mucho, pero ya sé que me van a pagar tal día. Entonces, ya te da esa seguridad a lo mejor económica y dices, es que si, si renuncio, no sé si me vaya, si voy a encontrar trabajo rápido, güey, si me vayan a pagar lo que pido, cómo es el ambiente, aunque sea, dices, bueno, ya aquí conozco a todos, ¿no? Ya sé cómo es. Entonces, creo que también por miedo, güey, luego no quieres desechar eso, viejo. Pero una vez que lo desechas, a veces no pasa instantáneo, o sea, no es luego, luego que digas, ah, no mames, sí, valió la pena, sino pasa tiempo cuando ya después recapacitas y dices, no mames, cómo permitía esto, ¿no? Pero sí siento que deba de ver un arco como de que esperes, veas los contrastes y sea que puedas volver, como, como reflexionarlo, güey, ¿no? Y creo que también ahí debe tener un punto equilibrado, porque, por ejemplo, yo conocí a alguien, este, a un amigo que, o sea, entraba a trabajar y al año se salía y se metía otro y al otro se metía otro y así, entonces. Que andaba brincando. Ajá, entonces esa parte de decir, déjalo viejo por lo nuevo, o sea, sí, pero también no te la hueles, ¿no? O sea, creo que hay, hay maneras de medir los tiempos en cuestión de, de, del aprendizaje que tienes que tener. Ajá. Y creo que en algún momento yo escuché esta frase, me la dijeron, cuando tú tienes que hacer un cambio en tu vida, es porque ya no tienes nada más que aprender de ese momento. Y esto aplica para todo, ¿eh? Aplica para el amor, aplica para lo laboral, aplica para lo familiar. O sea, cuando tú ya aprendiste todo lo que tenías que aprender de ese núcleo, de esa, de esa parte. Ajá. Es cuando tú ya puedes decidir si, si quieres cambiar, ¿sabes? Pero ¿no crees que también de repente pasa que a lo mejor ya lo aprendiste hace mucho, güey? O sea, ya aprendiste lo suficiente hace mucho, hace mucho tiempo, pero por ciertos miedos no logras dar el otro paso. Sí, claro, o sea, es que eso precisamente es el paso que falta a la gente que no puede dar. Es como un despertar, puede ser, ¿no? Ajá, pero a lo que voy es no solo eso, sino que, o sea, a lo que voy con esto de que tú sepas que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Ajá. Es porque sabes y distingues lo que, lo que tienes que aprender, ¿me explico? O sea, hay gente que sí dice, no sé, es un ejemplo. Me meto a, a, no sé, de, de mesero en algún lado. Pues a lo mejor ahí yo estoy aprendiendo a servicio al cliente, estoy aprendiendo a, a trabajar como tal con un jefe, con un horario. Ajá. Me explico, pero. Ok. Si tú entras con esa mentalidad de, voy a entrar desde abajo para saber qué pedo y quiero saber y, y conocer esto, esto, esto y esto. Y una vez que lo conoces, empiezas a buscar, entonces vas bien. Pero si nada más te metes por güey, así de, ay, quiero meterme a ver y, y en el, en el camino aprendes, por eso nunca sabes dónde dejas de aprender. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que obviamente te dicen, todos los días aprendes algo nuevo, pero hay cosas que ya no se pueden aprender, ya solo se practican. O sea, yo creo que hay momentos en donde depende de lo que también tú quieras, el límite a lo mejor lo puedes ver más fácil, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor si tú, si tú buscas ciertas cosas y estás como muy consciente de eso, creo que es más fácil ver cuando ya no tienes que aprender. Pero si justamente vas así de, pues, pues no sé qué pedo, es difícil ver esa línea porque nunca sabes hasta dónde querías estar de ahí, ¿no? Exactamente. O sea, como que no, como no sabes cuál es la meta porque no sabes qué quieres, creo que también de repente es difícil saber cuál es el límite o dónde deberías de decir ya, güey, ya. Y creo que ahí va como el primer consejo. O sea, al final es, si quieres lograr un cambio en tu vida, primero ponte la meta que quieres, la meta que quieres estar. Ajá. Y en la meta que quieres llegar. Sí, para que sea más fácil visualizarlo. Exacto. La línea y decir, güey, no, esto aquí no, mames, no tiene nada que ver en lo que yo estaba pensando, pues mejor le cambio, ¿no? Y es que hay mucha gente que a lo mejor y no es por miedo, más bien es por conformista. Porque es como de, güey, yo tenía, tengo un amigo que, este, que me dijo, güey, o sea, pues yo tengo un sueldo fijo, gano bien. Con eso. No, no es como que puta la millonada, gano bien. Literal, así dijo, gano bien. Y yo así de, güey, pero pues ya llevas como dos años en el mismo puesto. Ajá. Y digo, no es, no es, no es, no es por mame, ni mucho menos como hacerse la así de, ay, no mames, estás bien imbécil, ¿no? O sea, simplemente fue como, oye, güey, pues si tú ya tienes esto. ¿Por qué no buscas algo más? ¿Por qué no has buscado como crecer? ¿No? O sea, a lo mejor ya estás en el mismo rubro, en la misma empresa o en lo que sea, en el mismo negocio. Es que estoy bien. O sea, lo que gano es para mí. No tengo familia, no tengo esto, no tengo el otro. Que también hay un punto de estabilidad conformista que también está bien, ¿no? O sea, me imagino que si tú, por ejemplo, estás chambeando y te va bien, a lo mejor llega un punto de confort que dices, pues con esto estoy bien, estoy chido. Pero es que literalmente sigue siendo una zona de confort. Ajá, por eso, pero siento que hay momentos de confort que dices, ah, está bien, güey. Ajá, pero son momentos de confort que puedes tener cierto momento o cierto tiempo nada más. Porque si tú dejas que ese tiempo te consuma, cuando a lo mejor, y no sé, que trabajes en una empresa 20 años y que te fuera a toda madre, güey. A toda madre, güey. Te estaba yendo así, güey. Viajes, lo que sea, güey. Y de repente a los 50, dices, nada más, como que ahora sí se me antoja ser director. Pelas, güey. ¿Me explico? Sí, o sea. Sí, o sea, tener como una edad y una etapa para ciertas cosas, ¿no? Sí, como edad no, güey, porque, o sea, la edad, la neta sí es subjetiva. O sea, la verdad es que en los empleos y todo esto, pues sí te marcan y te delimitan por tu edad. Y que te digan, güey, ¿tienes 50, güey? Yo no te puedo inscribir aquí, cabrón. Es que es el problema, que hay cosas específicas que sí le da, si importa. Por ejemplo, ser un deportista de primera liga. De alto rendimiento. Ajá. Pues a lo mejor a los, si dices a los 50, quiero ser deportista, a lo mejor va a ser muy, a lo mejor no existe una liguilla para eso. O si lo puedes hacer, pero de otra manera, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, estás tocando otro tema, güey, porque, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento, a pesar de que ellos no sepan cuál es la línea de quiebre o cuál es la línea que ya no va, el mismo cuerpo se los dice. Sí, por la verdad. Porque ya dices, güey, ya no corro lo mismo, ya no puedo hacer lo mismo, ya no, ¿me explico? Entonces, aunque no tengan esa visión de, híjole, nomás tengo 28, güey, a lo mejor a los 33 ya tengo que estarme retirando. Eso no lo, eso no lo piensan. ¿Me explico? O sea, hemos tenido... Bueno, no sé si un, o sea, un deportista así muy, muy cabrón, eh, no sé si la cuestión de la edad, güey, si hay algo que los persiga, ¿sabes? O sea, así como es un demonio. Sí, no, no, como tal no una edad, más bien, bueno, sí y no, como tal no la edad así de, es que a los 45 ya voy a, ya no voy a poder correr, más bien es como, híjole, estoy creciendo cada vez más o tengo, estoy cumpliendo más años y eso ya me está afectando a la... O sea, es como nosotros. Sí. Nosotros sin ser deportistas y todo, lo hemos comentado inclusive así en fiestas o en reuniones, de güey, nada más antes yo me podía desvelar, podía salir de fiesta y al día siguiente presentarme a las 7 de la mañana fresquísimo, cabrón. Sí, nada más un poquito desvelado, pero al 100 casi casi, güey. Pero al 100 y tu cerebro funcionaba al 100. Si ahorita lo haces, güey. Ahorita no te puedes ni desvelar porque amaneces crudo, cabrón. Sí. O sea, entonces, es justo eso. Y no es como que nosotros nos delimitemos de, ay, a los 29 años yo ya voy a estar, este, así con ojeras y no voy a poder ni dormir bien. No, o sea, no lo piensas. Simplemente lo empiezas a vivir y dices en la madre. De repente dices, sí, dices, no mames, si así estoy ahorita cuando tenga tanto, no mames como estar. Ese es como el dicho así más cotidiano, creo, pero te digo, o sea, para un deportista o para algo que, que tenga, ahora sí que suena feo, pero que tenga fecha de caducidad, no, o sea, no creo. A lo mejor cosas muy específicas sí es un, sí es un pedo, ¿no? Pero a lo mejor en general no es tanto porque han habido miles de casos de que ya gente más grande se da cuenta que, que no estaba viviendo a lo mejor la vida que quería, güey. Y de repente hacen un giro así de 180 grados y hacen cosas increíbles, ¿no, güey? Que dicen, qué pedo. Pero creo que tuvo que haber esa, esa curva que a lo mejor le tomó más de lo que quería o esperaba, pero, pero pasó, ¿no? Sí, lo chido es que no pasen tanto tiempo. Tengo, tengo entendido que, por ejemplo, uno de los casos, este, de éxito en comida más grandes, que fue como estilo McDonald's, este, Carl's Jr., o sea, todas estas, eh, empresas como de comida rápida. Ajá. No me acuerdo bien cuál fue, porque, o sea, estaba en el restaurante y lo leí en la esta chunche, creo que sí era Carl's Jr. Y que el, el dueño tenía creo que cincuenta y seis o sesenta y tantos años, güey. Creo que fue KFC, güey. O KFC, tiene razón. No, el señor ya era grande, güey. Cuando se hizo multimillonario ya era viejo, güey, de hecho. Y muchos pensarán, ya, ¿pa' qué? Ya estoy viejo, güey, ya, ¿pa' qué disfrutas el varo? Pero es justo eso. Podía ser, podía verse así, pero, pues, también a lo mejor, este, no, no pudo haber sido antes, güey, ¿no? Y hay otros que, güey, el otro día estaba viendo un, un video de una empresa mexicana que son unos chavos, güey, es una empresa que es unicornio, güey. O sea, que es multimillonario. Pero así, cabrón. Y el chico, uno de los chavos tiene veintitrés años, veintidós, güey. O sea, imagínate, güey. O sea, creo que también es como de suerte, ¿no, güey? O sea, que te pasen esas cosas tan rápido y tan a temprana edad. Creo que es. Es una cosa como de suerte, ¿no, güey? Suerte y ambición, creo, también. O sea, porque, mira, si, si tú desde muy chico, o sea, hay muchas vertientes, ¿no? Hay la clásica vertiente de que los padres son millonarios y al hijo le dejan sus negocios o le dan varo para que abra su propio negocio. Puede ser también, güey. A veces jala, a veces no. Por un lado, esa es la suerte de haber nacido con una familia millonaria, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que sí es mucho de, no sé, por ejemplo, no sé, que son muy chavos y inventan algo muy cabrón. Porque la ambición de querer ayudar o la ambición de querer lograr algo en el momento que lo está haciendo, pues eso es lo que lo impulsa. Y hay cosas y proyectos que inclusive tú puedes ver hoy en día y es como de, ay, cabrón, o sea, ¿a poco un niño de, no sé? O sea, veía el caso de una niña de, creo que nueve años, que inventó la cura de la paleta, la paleta de tos, güey. ¿Cómo, güey? Y una niña hizo una paleta que te cura la tos. O sea, literalmente una niña, cabrón. Ah, bueno, sí, hay casos de niños que son genios y que convierten un, este, todo una dinastía, hacen una dinastía así de, no man. Y por eso, y son cosas que dices, güey, la niña, ¿qué chingas puede saber? O sea, ni siquiera era como de genialidad de, de que supiera. Simplemente le gustaban tanto las paletas que empezó a combinar cosas y empezó a hacerlo, supo cómo hacerlo y de repente, madre, y descubre algo que la impulsa y la lleva a la... O sea, esa morrita yo creo que es millonaria ahorita, nada más que ya no lo sabe. Porque, pues, obviamente... O bueno, a lo mejor y sí, güey. Es que no, no creo que lo sepa porque se supone que por ley los niños no pueden recibir las regalías de un, de un... Están como en fideicomiso, ¿no? Ajá. Y ya hasta que tienen una edad en la cual se consideran adultos, entonces ya pasa eso a los niños. O bueno, a los adolescentes. Sí, sería muy lógico, ¿no? Porque, pues, un niño no sabría qué hacer, pero con un fideicomiso a lo mejor sí, pues, ya le van, le ayudan a que no se vuelvan locos, ¿no? Exacto. Y es que te digo, o sea, como tal, todas esas partes de zonas de confort y de después de eso poder salir de esa zona para que ahora sí venga lo nuevo, entonces es cuando, cuando tú te das cuenta, como dices, en algún tiempo después, tal vez no en el momento, tal vez sí, quién sabe. Pero... No sé, creo que también dependería de... del círculo en el que te desenvuelvas, ¿no? Que te haga ver eso, güey. Ajá. Igual. Y creo que también es más la parte de... que todo, todo cambio es bueno siempre y cuando sepas cuándo hacerlo. Sí, puede ser. Creo que esa es la... Y creo que también parte de saber cuándo podría ser como... como analizarte, ¿no? Como analizarlo para saber cuándo. Y es que eso también es algo que no pasa. O sea, realmente la gente no se sienta a pensar en qué está bien, en qué está mal, porque otra vez volvemos a lo mismo. Llega a una zona de confort en la que, como tú dices, ¿qué tal si tú estás en la zona donde estás ganando bien, cabrón? ¿Y no necesitas hacer más? ¿Tú crees que se sienta a analizar? No, mames, lo estoy haciendo muy bien. O, híjole, creo que puedo mejorar en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu zona de confort está tan... tan... tan plena... Que no buscas más, pero tampoco te limitas a menos. Creo que a lo mejor puede haber, sí, un análisis, pero a lo mejor es un poco sesgado por esa parte. O sea, a lo mejor sí, 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 piensan, ¿estará bien esto? Pero luego, luego sesga. Sí, yo creo que sí, ¿sabes? A lo mejor no hay como un análisis muy fuerte. A lo mejor es más bien como un... una forma muy subjetiva y además muy sesgada de decir, estaré bien... estará... por ejemplo, ¿estará bien hacer el podcast? Y a lo mejor tú dices, pues sí, me gusta. Y hay un trasfondo, ¿no? Pero hasta que te pones a pensar en ello, ya ves si sí o no es bueno, ¿no? A lo mejor. Para ti, no para el mundo. Pero es que ahí te va. O sea, nosotros, como tal, sabíamos que estábamos haciendo algo bien porque la gente le estaba llamando la atención. Bueno, habrá gente que no... Pero nunca nos sentamos... Para ellos, luego nos han escrito cosas que parece que para ellos no está bien. Sí, pero digo, como todo, siempre va a haber los dos polos. Siempre va a haber polos. Pero lo que voy es que nosotros no nos sentamos a... a... como a ver este tipo de cambio de... Oye, ¿y si mejor ponemos esto? Hasta que ya llegó el momento. No sé si me doy a entender. Por eso te digo, el cambio es bueno hasta que... hasta que... o sea... Todo cambio es bueno siempre y cuando lo hagas en el tiempo que tiene que ser. En el tiempo y consciente, ¿no? De... de lo que estás haciendo. Porque así te lo pongo. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, cambiado todo este... todo... todo el... El look. Ajá, todo el look. Lo hubiéramos cambiado al tercer episodio de la segunda temporada y luego lo vuelves a cambiar al cuarto... al cuarto episodio de la misma temporada. Todo revuelto, ¿no? ¿Me explico? O sea, por eso hay... por eso hay un proceso. Claro, claro. Por eso hay un proceso. Porque dices, ah, ok, fue así la línea. Ah, órale, qué padre. Bueno, pero también ha habido un análisis de... justamente de cómo podía verse mejor, güey. Pero es... pero es justo a lo que voy de ese análisis lo empezamos a hacer hasta después de la tercera temporada. O sea, no lo pensamos en la primera, por ejemplo. En la primera temporada no nos... no nos sentamos a pensar... Oye, ¿no estaría bien que para la cuarta? Sí, no, nada más fue... fue ir este... Es justo a lo que voy. Como caminando nada más. Exacto, es justo a lo que voy. O sea, al final tú tienes que tener esta... esta percepción... de que donde estamos parados ahorita y que estamos haciendo este experimento... que estamos haciendo este... pues como tal un cambio... Ajá. Pues a lo mejor en este momento no estamos pensando qué vamos a hacer en la quinta. ¿Me explicó? O sea, es eso justo. Sí, llega un punto en el que ya nos ponemos a pensar de... Oye, ¿y la quinta cómo va a ser? ¿No? Ahora te pongo esto. Imagínate que nosotros llegamos a una zona de confort... en la cual... no sé, supongamos y... y... la verdad es que yo espero que sí... eh... que empecemos a llamar un chingo de gente por esta... por esta... o sea, por este set... o por esta forma de grabar... o por esta forma de expresar... lo que sea. Si nosotros vemos que está jali, 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 jali... y se va así jalando... un año, dos... entramos a esa zona de confort... en la cual ya no vamos a querer cambiar al quinto... por miedo al cambio... Sí, porque vamos a decir... está funcionando bien... que es como lo que dicen en muchos negocios... si funciona bien, déjalo... no le toques... Exacto. Y puede ser que... o sea... creo que depende... o sea, no es como que sea una ley... porque también... puede que si le muevas... se potencializa y se vaya al cielo, ¿no? o puede ser que le muevas y se vaya... abajo. A la infierno. A la infierno. Entonces... creo que también depende... y no es como una ley... creo que es como... lo que mejor podrías hacer... y que también vayas viendo... conforme... con tu experiencia... y la de otros, ¿no? también... cuál es la mejor decisión, ¿no? Sí, y digo... entrar a la zona de confort... también no es malo... porque... habrá... como mi amigo que te digo... él está feliz así... Y está bien, güey... Y está bien... y te dices... Y está bien por él, ¿no? Y me siento feliz... y tengo tiempo... y tengo dinero... y tengo esto... yo... en otro... en otro mood... o sea, en otro chip... dije... madres, o sea... eso te alcanza para ti... Sí, pero el día de mañana... pero el día de mañana que... no sé... no sé... te quieras mudar del país... o quieras... juntarte con alguien... o quieres tener una familia... entonces... hasta ese momento vas a pensar... que a lo mejor el crecimiento... sí era una buena opción... ¿me explico? Sí, sí, sí... puede ser... o sea, creo que... sí es... sí es importante analizar, güey... o sea, analizarte... y ver... una retrospección... una retrospección... y ver qué estás haciendo... si es lo que quieres... si no... para que empieces a hacer cambios... ¿no? En efecto... como estos cambios... cuando te decía tu mamá... tira esos juguetes... nunca te la hicieron... porque vienen nuevos... porque vienen nuevos... y madres... nunca llegaron... nunca llegaron los nuevos... ahí nunca llegaron nuevos... solamente te deshiciste... tus juguetes... pero estuvo bien, güey... o sea, yo me pongo a pensar... hay muchos juguetes... que digo... ah, este ha estado padre... pero ¿y dónde estarían, güey? guardados en una caja, güey... o sea, de hecho... ahí tengo algunos todavía... que están guardados en una caja... yo soy de la... de la creencia... este... a mí... yo no puedo quejarme... porque realmente... mis padres siempre... me dieron todos los juguetes... habidos y por haber... y siempre le buscaban... y siempre encontraban... algo diferente... y yo tengo ahí guardado... en un closet... todos los juguetes... que me dieron cuando era niño... todos, todos... bueno, no sé si todos... pero eso en la gran mayoría... o sea, si hay varios... varios, varios, varios... y entonces me puse a pensar... si el día de mañana... yo tengo un hijo... me gustaría que... esto es clásico... de los padres... que juegue con ellos... ajá... quiero que ellos vivan... lo que yo viví... güey, pero si tienes un hijo... y estoy seguro... estos juguetes están bien... exacto, exacto... exacto... justamente ese es el miedo... que cuando tú les intentes enseñar algo... de tu época... o de que digas... no manches, esto... me gustaría que tú lo aprendieras... o que tú lo vieras... o lo vivieras... van a decir... no... prefiero el Xbox... sí... o el Switch... que ahorita puta... los niños están... fascinados con el Switch... así cabrón, cabrón... además cada vez son menos... los juguetes que compran... ya hay menos juguetes... y cada vez es más tecnología... en unos 5 o 10 años... güey... quién sabe cómo sea... ya si todavía existen... los juguetes físicos... o ya todo sea digital... güey... puras apps... pues como tal... creo que más bien... se reduce el mercado... o sea, como tal... lo que es muñeco... es hasta antes de que el niño... tenga la capacidad de razonar... o sea, porque... el pensamiento de poder buscar algo... de muñecos... de muñecos... yo creo que... cuando son medio... son bebés y así... pero en cuanto empiezan a... tener un poco más de noción... que ya es a una edad súper temprana... güey... luego los... 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 de un juego... no, de hecho... yo creo que más o menos... oscila entre... de un año a 7 años... creo que ya son los juguetes de ahora... cuando antes... yo creo que de un... los juguetes eran hasta los 12 o 13... yo creo que de uno a... cuatro, güey... tres... no, es que... también depende el juguete... o sea, porque hay juguetes que... si eran así de carritos y... muñequitos así como el santo... que estaba así, ¿no? que no se les movía nada... así como... como el de... vamos a bailar... algo que está perro... no, 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 no... ¿no? entonces... y te digo... o sea, está... está chistoso... pero al final el niño... se divertía con eso... nosotros nos divertíamos con eso... claro, sí, yo sí, güey... pero... ahora... yo veo a los niños entre 8 o 10... o 12 años... y hay algunos que todavía... sí tienen juguetes... pero ya son juguetes así... súper chingones... son unas cosas... así de que un transformer... y que le puedes quitar todo... y... o sea, ahí dices... sí, ya bien sofisticado... ajá, dices así de madre... ajá, exacto... dices... no, mamá... qué paper... está bien chingón... es más así... préstamelo, no, mamá... y hasta tú te pones a jugar... porque te gusta... sí, güey... o sea, está bien padre... pero te digo... hay juguetes que sí son más... este... por ejemplo... este... para las niñas... ahora son más como cosas... como de gelatina... como cosas... este... algo que pueden estar tocando... ajá... o que la cocinita del helado de no sé qué madre... o que el pastelito de en la... no sé qué... la arena esta... la kinestésica... esa madre... esa está bien chingona, güey... yo no... yo no he tenido la oportunidad de... es bien rara... es como que... a mí siempre esas cosas me han llamado la atención... y sí son bien raras... es que... qué pedo... yo soy más de las... esas cosas como moldeables... como tipo... plastilina... como... ajá... la Playdoll... 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 esa... esa... me drogaba ya con ella... porque... olía bien chingón... sí, sí... la verdad sí, olía bien padre... hasta la fecha me sigue gustando mucho el olor... sí, huele rico... pero... justo es eso... o sea, yo era más kinestésico... o sea, era más de estar tocando... sí, exacto, güey... de estar moldeando... sí, yo también siempre... de quitarle cosas a las cosas... o sea, como a los muñecos... quitarle la armadura y cosas así... yo por ejemplo a los santitos los... derretía... y decía que tuviera un accidente... y ya los... y ya los chingones... ya los que sí se movían las manitas y así... eso es... es que sabes que me imaginé... los santitos de tu jefa, ¿no? así como el... no, güey, los luchadores... ese pan bautito así... le quemabas la cara... tuvo un accidente... o los carritos... los feos, güey... lo... con un martillo los... los rompía... lo desnagaba y decía... ah, chocó... estamos bien enfermito... bueno... bueno, aunque yo cuando era muy chico... creía que los que tenían capa... podían volar y los aventaba a la chingada... así... pero los... los mandaba así a volar... de hecho le perdí... le perdí varios muñecos a mi hermano... digo... perdón, si estás viendo esto... discúlpame... en ese momento yo eran... de hecho me apodaron el Destroyer... no eres el Destroyer...